Bienvenidos a Donde está Choleste, fin de semana del 22 de enero. Está el martes que dura para los que seáis nuevos. Como veis se encuentra en la zona muerta europea junto a la Bahía del Viento, en este acantilado. Y este fin de semana nos ha traído lo siguiente. Comenzando con el arma exótica, esta semana tenemos Palabra de Quimador Celeste. También como nota ha traído la aventura, solo que como la he completado yo pues no la veis, pero podríais recogerla si ya la completasteis la semana pasada. En fin, este arma la verdad no sirve para nada, ni para PV ni para PVP, actualmente está debajo del 5 de 10 este arma. Pero bueno, si no la tenéis pues para completar la colección. Pasando a exóticos, tenemos Frambuesa de la Suerte con 61, no me interesa mucho. Uh, equipo Bellico Actium a 66, este sí está bien la verdad. Y tenemos Brazaletes de Carnstein a 65. No soy muy fan de Brazaletes de Carnstein, pero están a 65 y eso hay que destacarlo. Ahora, pasando al mapa de Crisol de las pruebas de series este fin de semana. Y como siempre más tarde os mostraré las recompensas del faro una vez lleguemos al pase impecable. Hoy más tarde o mañana. El mapa de las pruebas este fin de semana es Fragmento, suerte con ello, suerte con las recompensas. Y por cierto, creo que es la primera vez que sacan este mapa en Crisol. Hoy, por cierto, para los que no lo sepáis, ya está disponible el último triunfo que estaba buggeado para poder ser completado, ¿vale? Así que si no podíais completar este, porque estaba buggeado, ya podéis hacerlo y obtener el sello celador si era lo último que os quedaba. Dichos guardianes, bendiciones, suerte en las pruebas, decidle a vuestra madre que la queréis o no las tendréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a checar, ¿no? Adiós. 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 Adiós.